Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Sabes una cosa? Elí y su casa tenían una palabra y era que todos iban a ser reyes, pero ¿qué pasó? Los hijos de Elí, dice la Biblia, que iniciaron a ser lo malo delante de los ojos de Dios y en buen dominicano, Elí se hizo el loco. Elí nunca corrigió nada de eso y ¿sabes qué? A causa de que Elí fuera un apoyador, como decimos acá en mi país, dice el Señor después, ni tus hijos ni tú serán reyes, ¿sabes por qué? No podemos encubrir lo mal hecho. Lo mal hecho delante de Dios está mal hecho, sea quien sea que lo haga, no debemos encubrirlo, debemos desreprenderlo en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.